Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo a su amiga Karen, aquí ya estoy lista con los materiales que vamos a utilizar para hacer la belleza del día de hoy. Hice la preguntita en el video anterior si deseaban que hiciera este tutorial con esta hermosa pulsera y pues me han dicho que sí. Si eres nueva o nuevo en mi canal, pues te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Y los materiales que estaremos utilizando son de la tienda BBcraft. BBcraft.com es una tienda online donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de avalorios con los que pueden realizar bellezas así como esta. Les estaré dejando acá en los videos sugeridos, pues los videos del unboxing y dos videos anteriores que he hecho a este. Que son hechos con los materiales de esta tienda BBcraft. Pueden entrar, ahí está el link, en la cajita de información de este video. También les voy a estar dejando el link de la tienda y también el link de cada uno de los materiales para que entren, puedan verlo y tomarlo como opción al momento de ustedes hacer todas estas bellezas. Ahora sí vamos a mencionar los materiales que vamos a utilizar. Estaremos utilizando 27 perlas. Estas son de 6 milímetros. Utilizaremos bíconos. Estos son de 4 milímetros. Cristales de 4 milímetros. Hilo elástico. Este mide unos 0.4 milímetros y este es de los que tiene la particularidad de que su terminación es plana, no redonda. Una cinta de medir y una tijera para cortar. Y bien mis creativas ya habiendo mencionado pues los materiales. Lo primero que vamos a hacer será tomar nuestro hilo de goma, nuestro hilo elástico. Lo vamos a poner así doblado en dos y vamos a medir. Vamos a utilizar de 14 a 15 pulgadas. Estando así doblando en dos que será un total de 28 a 30 pulgadas. Con esto vamos a hacer la pulsera. No importa pues que sobre un poquito de hilo. Lo que no queremos es que vaya a faltar. Y vamos a doblarla así mismo en dos. Miren como la he doblado en dos. Tengo mis dos puntas acá. Y pues voy a poner en uno de los lados esta perla. Y la voy a bajar hasta el final. Voy a dejar esta perlita acá. Así de esta manera. Y voy a tomar dos cristales. Y voy a entrar uno en cada puntita. Un cristal en cada puntita. Así de esta manera. Lo dejo también así caer abajo. Y miren así es como se ve. Ahora vamos a tomar una perla. La vamos a poner en cualquiera de los hilos. No importa en cual. El caso es que cuando lo entremos vamos a hacer esto. Miren. Con esto aplanamos un tantito más el hilo. Y pues nos permite con el otro hilo entrar por el lado opuesto. Entramos acá. Y así sale. Y ahora tomando acá estos dos hilos que nos quedan aquí como puntitas. Vamos a llevar hasta el fondo esta perlita. Siempre cuidando que nos quede la misma cantidad de hilos del lado derecho y del lado izquierdo. En caso de que haya rodado un poquito pues lo corregimos acá para ir a la par. Y cuando lo hemos hecho miren así es como queda. Ahora tomamos acá nuevamente nuestras puntitas. Y ahora vamos a colocar en cada uno de nuestros hilos un bícono. Así de esta manera. Ahí mismo entramos una perla por el lado que deseen. Así pueden hacerlo por el mismo lado cada vez. Así pues se automatiza un tantito más. Se me ha caído la perla. No importa. Puedo tomarla nuevamente. Y hago lo mismo acá. Así adelgazo un poquito más el hilo. Para que me permita con el otro hilo entrar por el lado opuesto. Así de esta manera. Entramos. Y llevamos al fondo esta perlita. Y miren así es como vamos. Vamos ahora a tomar. A colocarla acá. Tomamos nuevamente nuestras dos puntitas. Así. Y vamos. Y vamos a colocar en cada una de las puntitas un cristal del número 4. Así. Me falta el de esta puntita. Y lo entro por acá. Así. Dejamos que callan. Ahora tomamos nuestra perla. Así de esta manera. Adelgazamos el hilo así. Tomándolo en nuestro dedo. Y entramos en el hilo. Es bastante fácil de hacer esta pulsera. Y el resultado es bastante encantador. Ahora vamos a continuar haciéndolo hasta completar las 27 perlas. Y pues acá yo ya tengo mis 27 perlas. Y he colocado acá lo que me tocaba de último. Que son mis cristales. Lo que haremos será lo siguiente. Unir nuestra pulsera así de esta manera. Vamos a adelgazar acá nuestra primera perla un poquito. Y con este hilo pues voy a entrar por acá. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Tratar de adelgazar un poquito más. Para que este último hilito pues pase por acá. Se me ha caído acá el cristal. No importa. No pasa nada. Lo colocamos nuevamente. Acá con este hilito. Entramos por acá. Vamos a batallar un poquito. Pero él va a pasar. Así. Ven como suavecito a suavecito. Así la cosa sucede. ¿Verdad que sí? Pues acá es donde ajustamos. Antes de terminar de ajustar. Pues. Salamos la pulsera. Cosa que no nos quede ancha. Ya estando acá. Miren como. Están unidas. Ya estando acá. Miren como están unidos. Vamos a hacer inmediatamente acá. Un nudo. Un nudito simple. Y a esto le agregamos. Un nudito más. Así de esta manera. Aquí ya podemos. Voy a hacer un tercero. Lo adelgazo un tantito. Y mi último nudo será. Así de esta manera. Tomo mis dos nudos. Le hago una barriguita. Por la cual entro. Los dos hilos. Ya estando acá. Pues los separo. Ajustamos. Y con nuestra tijerita. Cortamos. El excedente de hilo. Dejando siempre. De uno a dos. Unos dos milímetros de hilo. Lo que pasa acá. Con este nudito. Para que no se vea. Es que la pulsera. Se utiliza de esta forma. Y pues. Este acá. Ya si es el resultado. De nuestra pulsera. Del día de hoy. Es en combinación perfecta. Miren con estos aretitos. Si desean ver. El video tutorial. De estos aretes. Que son a juego. Con esta pulsera. Pues estará acá. En la. En los videos sugeridos. Para que ustedes. Pues también. Puedan verlo. Y hacerlo. Porque son sumamente. Hermosos. En caso de que yo quiera usar. Estas pulseras. Pues dobles. Quiera colocarme dos pulseras. Pues creo que también. Me va muy bien. Miren que lindas se ven. Se ven muy muy bonitas. Me encantan. De verdad que sí. Hemos utilizado 27 perlas. Pero eso es para el tamaño de mi muñeca. En caso de que. Tu muñeca sea un poquito más grande. Pues utilizas. Pues las. Perlas que lleve. O igualmente. Si es más pequeña. Pues ya serían menos perlas. Quiero que. Si te ha gustado este video. Me lo dejes saber. A través de un tremendo like. Si no te has suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete. Por favor. Suscríbete a mi canal. Y forma parte de esta hermosa familia. Y pues no es un secreto. Yo a ustedes los quiero mucho. 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 Y pues ya si me despido. De verdad que sí. Será hasta un próximo video tutorial. Bye bye. Bye bye.